Continúan las diferentes acciones por parte de la sociedad que exigen a las autoridades retrocedan con la venta de la soberanía a través de las zonas de empleo y desarrollo económico. Miembros del partido PINU exigen al alcalde, Nácer Rafura, que convoque a sesión de cabildo abierto para declarar a la capital de Honduras libre de sede. Que deje a un lado los intereses políticos y que se vaya por los intereses del pueblo, los intereses de los ciudadanos y de los ciudadanos honestos y honrados que cada día luchamos por sacar adelante este país y esta ciudad. La Asociación para una Sociedad más Justa recientemente presentó su análisis jurídico donde afirman que la sede viola la Constitución de la República y generan condiciones desiguales de seguridad ciudadana. No pueden ser aplicables en el país. Este es un llamado al Congreso Nacional para que proceda a su derogatoria y proceda en el camino a tener un diálogo para poder generar condiciones de empleo aceptables en el país bajo otras circunstancias y no con un tema que divide tanto a la sociedad hondureña. En la misma sintonía se ha pronunciado el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que recomienda derogar la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico. En ese sentido nosotros hemos señalado la importancia de que se derogue cuanto antes esta ley por los efectos dañinos que pudiera tener en toda la sociedad hondureña. Asimismo hemos señalado la importancia de avanzar hacia una política integral de atracción de inversiones. Por su parte el Consejo Nacional Anticorrupción continúa con la recolecta de firmas para presentar una iniciativa ciudadana al Congreso Nacional para derogar la ley que da vida a la sede. Desde Suyope Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Lerita.